¿Qué tal? Soy Ramiro Robledo, Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí. El día de hoy queremos platicar uno de los temas más relevantes en el mundo de las telecomunicaciones móviles en nuestro país. Con la reforma de telecomunicaciones de 2013 se impulsó uno de los grandes proyectos a nivel mundial de redes de telefonía móvil que rompe el paradigma en todo el mundo de cómo se prestan estos servicios. Estoy hablando de la red compartida que será desplegada en la banda de los 700 MHz y me explico un poco. Las telecomunicaciones móviles tienen tres variables y solo tres variables. Tecnología, espectro radioeléctrico e infraestructura. ¿Cómo esta red nacional va a romper con estas tres variables y cómo las va a atacar? Independientemente de que en la historia cada proveedor de telecomunicaciones tiene su propia tecnología, su propio espectro eléctrico y su propia infraestructura, ahora el objetivo es que haya un solo proveedor nacional a través de una asociación público-privada y que comparta estos servicios para que cualquier tercero le pueda comprar minutos o datos. En tecnología, en septiembre de 2012 México tomó una de las decisiones más importantes a nivel mundial. El estándar tecnológico que se utilizará en la banda de los 700 está alineado al estándar asiático y no al estándar norteamericano. ¿Qué pasó con esta decisión? Que se quedó aislado Estados Unidos y Canadá con su tecnología propia y toda Latinoamérica, derivado de la decisión de México, optó por el estándar asiático logrando economías a escala mayores que si México hubiera adoptado la tecnología americana. En tecnología, vamos con el estándar asiático. En espectro radioeléctrico, ustedes habrán escuchado del apagón analógico. ¿Qué pasó con esto? Dado la evolución tecnológica, la televisión se compactó y se emigró a otras bandas de frecuencias. Quedó liberada la banda de frecuencias de los 700 MHz y toda esa banda completa, que son 90 MHz, se utilizará para una sola red de telecomunicaciones. Las más grandes en el país tienen 20 MHz. Esta tendrá 90. ¿Qué pasará? Que será una autopista de muchísimos carriles donde podrán circular datos a altas velocidades con una tecnología de vanguardia. Y en tercer lugar, la infraestructura. Ya no tendremos infraestructura de cada compañía, sino habrá una única infraestructura a nivel nacional para estas redes de telecomunicaciones. Se evitará duplicidad de torres y se podrá invertir en mayor densidad de antenas para que los servicios lleguen con una mejor calidad a la ciudadanía. ¿Qué pasará? Que esta red no podrá vender servicios minoristas a los usuarios finales. Venderá servicios al mayoreo. Entonces, cualquier persona podrá iniciar un negocio dentro del sector de las telecomunicaciones móviles comprándole capacidad a esta red mayorista, que tendrá la tecnología de vanguardia, el mejor espectro radioeléctrico para dar telecomunicaciones móviles con un ancho de banda impresionante, con infraestructura desplegada por todos lados, con mayor densidad, que además aprovechará parte de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Esto rompe el paradigma de las telecomunicaciones en México y en el mundo.